Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver por qué y cómo usar Facebook. ¡Vamos! Te cuento, resulta que hay varios suscriptores que me contactan, me escriben y me dicen chefe, vi tu video de por dónde empezar, cuatro pasos para recuperar a mi ex, te cuento la forma en ese video está resumidamente los primeros cuatro pasos de mi método en siete pasos para recuperar a tu ex o recuperarte de ella, todo comienza allí y son los cuatro pasos en común, tanto para recuperarla como para recuperarte. Y me dicen, lo vi, pero yo el paso cuatro, comunicar vida social activa en redes sociales, el paso doce, gestión de redes sociales, no tengo Facebook, puedo saltearme ese paso, puedo no hacerlo, no tengo WhatsApp o no quiero cambiar mi foto de perfil en WhatsApp, no quiero cambiar mi foto en Facebook. No, ¿por qué? ¿Por qué precisas tener sido así un Facebook? Un león por naturaleza es un ser sociable, simpático, que se da a los demás, se comparte, generoso con los ancianos, dulce con los niños, alegre con las personas de su misma edad, de su entorno. Y ser sociable hoy en el 2016 va de la mano con las redes sociales. Y te lo dice alguien, yo, que no le gustan mucho las redes sociales. Yo tampoco soy fanático de las fotos, aunque no lo parezca. Yo tampoco soy fanático de subir cosas a Facebook. Hay gente que sube, me estoy yendo a lavar los dientes, todas cosas insólitas, tan mínimas, no, no. Sin embargo, si entrasa mi Facebook personal, sí verás que hay poco contenido subido por mí, sí etiquetado con otros amigos, porque vida social activa la tengo, pero no es que me saco fotos y la subo. Sí sirve para recuperar a tu ex. Yo como estoy bien con mi novia, no me mato subiendo fotos. Luego, la fanpage la tengo delegada a una persona que me ayuda. Yo armo las frases y además también buscamos frases inspiradoras de autores y nos citamos. Pero hay una persona que me ayuda editando todo eso, que es Mercedes. Aprovecho a mandarle un saludo a Mercedes. Gracias por la mano que me das en este trabajo. Y entonces lo delego porque mucho no me agrada. Entonces incluso yo, te digo, incluso que no soy fanático de las redes sociales, te digo que son necesarias. Y necesitas tener un Facebook propio. Luego que entiendas este por qué, que va de la mano de la sociabilidad, vamos a aplicar para qué, para qué lo utilizamos en mi método. Facebook es una vidriera, es una vidriera. Te cuento, yo tengo un local de ropa y es sorprendente, siempre hablamos con la gente que trabaja conmigo, cómo lo que pones en la vidriera, aunque pongas una remera color fucsia con redondeles marrones o una remera fucsia con rayas negras, se vende. La gente pide lo que ve en la vidriera, pide lo que ve en la vidriera. Entonces cuando nosotros tenemos mucho stock de algo, si, necesitamos darle rotación, que se vaya vendiendo, lo ponemos en la vidriera y la gente entra y te pide eso. ¿Por qué? Porque entra por los ojos, la gente ve y le gusta, mire y piensa que porque está exhibido, o en sí se ve bien en el maniquí y pide eso. Entonces vos vas a usar, usando esta analogía, Facebook, como una vidriera para mostrarte, para venderte y para vender tu renovada vida social activa y que tu ex te vea como estás recuperado, que tienes una vida propia con o sin ella y que no andas ahí arrastrándote por los rincones llorando, respondiendo a todos sus mensajes, corriendo tras ella, ante sus enojos y sus planteos. No. Entonces, ¿por qué precisas tener Facebook? Porque en el 2016 ser sociable va de las manos con las redes sociales y un león atractivo o alfa es sociable. Y para qué lo vas a tener para usarlo como una vidriera para subcomunicar, o sea, influir indirectamente en tu ex, tu nueva y renovada vida social activa con amigos, amigos, nuevos grupos, nuevos, actividades nuevas. Bien, espero que te haya gustado y servido a este video. Dejame un comentario debajo y te lo respondo y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Si te gustó el video dale like, suscríbete y déjame aquí debajo un comentario con tu opinión. Gracias.